Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para todos nuestros seguidores a través de nuestro canal de YouTube y a través de www.leraldo.co Aquí en el estadio Jaime Morón de Cartagena, Copa Libertadores de América, el Junior de Barranquilla dio un paso importante a su clasificación a la siguiente fase, a la fase de grupos derrotando un gol por cero. Mínima diferencia al Atlético Tucumán de Argentina. Partido cerrado, duro, un equipo argentino bien plantado en defensa, Junior con mucha paciencia. Yo diría que excesiva desde el punto de vista colectivo, faltaba el revulsivo que solo llegó hasta el segundo tiempo con algunas variantes que hizo el técnico Alberto Gamero. Precisamente el técnico tiburón, el zamario al frente del cuadro rojiblanco con sus declaraciones más importantes, su reflexión más interesante de este encuentro que al final se ganó un gol por cero. Es que la intensidad de pronto la queríamos tener, pero Tucumán se nos paró en una zona donde para tener velocidad era muy complicado. De pronto, como le dije en el primer tiempo, cuando quitábamos balón que ellos estaban atacando, teníamos que cambiar mucho más de ritmo, teníamos que salir a velocidad y no lo hicimos. Pero cuando Tucumán se nos para en mitad de cancha, en dos tercios de cancha, se nos hacía complicado la movilidad. Teníamos que hacerle posesión de balón y esperar que nos abriéramos los espacios. Poco público aquí en Cartagena para ver el encuentro entre Junior y Tucumán. Bueno, es entendible por el horario, por la ciudad, sin duda alguna, pues no se está en Barranquilla, se está en Cartagena. Hubo mucho público, sobre todo acompañando al equipo visitante al Atlético Tucumán. Hablemos un poco de lo que fue la jugada del gol en el segundo tiempo. Promediando el minuto 26, Robinson Aponsá, así como en aquel partido frente a Carabobo, fue el hombre héroe, el hombre gol, que al final definió las acciones a favor del cuadro barranquillero. El primer gol anotado por Aponsá, aquí está la reflexión más importante de este buen jugador al servicio del Junior. Sí, y lo más importante fue que no nos marcaron por ese ítem de la Copa, que el gol de visitante es muy importante y gracias a Dios no nos marcaron. Bien, juego colectivo de Junior, que al final resultó en el único gol del compromiso. Hubo varias jugadas importantes, bien hilbaradas, pero faltaba profundidad. Ya en el segundo tiempo, el técnico envía a la cancha a Bernardo Cuesta, que participa activamente en el único gol del compromiso. La jugada primero es gestada por Jonathan Estrada. Toca para Cuesta, quien recibe, pivotea la pelota al estilo de Roberto Velar. Toca de primera en corto para Estrada, quien habilita perfectamente una gran pelota. Bien filtrada por parte de este buen jugador antioqueño a Jorge Aguirre, que también había ingresado en la segunda parte. El centro perfecto de Aguirre y ahí aparece lanzándose con su pierna izquierda Robinson Aponsá para el único gol del compromiso. Hablando de los que hicieron parte de este engranaje del gol, estamos con Bernardo Cuesta, que fue el primero en habilitar la jugada para que terminara finalmente en el gol de Aponsá. Sí, bueno, uno siempre trata de estar ahí, más allá de que fue un apoyo, sirvió para que la jugada siga, cuando entrando por Aguirre por afuera y bueno, la terminación de Aponsá, la verdad que bueno, fue una linda jugada y sirvió para que sea gol. Bien, de Bernardo Cuesta a Jonathan Estrada, allí el antioqueño filtra la pelota a Jorge Aguirre. Precisamente aquí está Estrada hablando de sus impresiones más importantes del compromiso. Bueno, yo creo que se debe más a lo que presentó Tucumán, creo que ellos sabían de, digamos, la fortaleza nuestra, de la tenencia del balón, del juego por los costados y coparon bien el terreno de juego. Creo que nos dificultaron esa parte de juego para nosotros, pero bueno, al final creo que se supo sortear esto y se logró una buena victoria. Finalmente Jorge Aguirre cierra la jugada desde la derecha o envía el pase gol que finalmente cierra Robinson Aponsá. Aguirre que había ingresado en el segundo tiempo en lugar de Sebastián Hernández, no apareció mucho, pero estuvo en el momento preciso para habilitar a su compañero y terminar la jugada que le dio la victoria al cuadro tiburón. Sí, sin duda, siempre yo creo que cada partido te muestra cosas por mejorar, sin duda acá es una fase muy difícil, son partidos muy complejos, yo creo que fue importante haber sacado el cero, tener una pequeña diferencia y ya bueno, ya conocemos lo que es ese equipo, sabemos el ambiente que se vive allá y vamos a ir con la mejor intención de mantener o mejorar la diferencia. Bien, como siempre decimos, esto es cayendo y corriendo inmediatamente. Junior hoy jugó frente a Atlético Tucumán, ahora lo hará el próximo domingo por la liga, donde no ha cosechado puntos todavía aquí en este escenario deportivo, frente al equipo Alianza Petrolera a las 5.30 de la tarde. Posteriormente visitará Atlético Tucumán en territorio argentino el próximo jueves, será el encuentro de vuelta de esta fase para definir su paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Próximo jueves, frente a Atlético Tucumán a las 5.15 de la tarde. Es la información que registramos en directo desde aquí, desde este escenario deportivo, el estadio Jaime Morón de Cartagena, con la cámara de Alfredo Arisa, quien les habla, Holman Feliciano.